¡BOLOBANER! Ver a eso o empezar con la cámara de mi Nokia C3, tu chafa. Yo un día pensé, y si hago un video, voy a hacerlo con mi celular de 1080p. Esta madre celular. O sea, veo esta madre y digo, no mames, ¿no? Pues, no tenemos de qué hablar. Sí, vamos a hablar de qué. Hacerlo al trancazo como hacemos los podcasts, que también hacemos podcasts. Bien, ahí en el link, abajito. ¿Cómo se va a llamar este, iCardi? No, no mames, no. ¿Videobolobancas? Bueno, ustedes voten, ¿saben por videobolobancas o bolobancas video o qué? No, yo digo videoboloban. ¿Videoboloban? 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 Sí, es más fácil de decir. Como Parangakutirimícuaro. Por ahí. Sí. Lo que sea el productor. Sí, tú dices. Sí, lo que sea. El productor nunca va a salir, solo se va a escuchar sus melodías a voz. O tal vez sí. Tal vez. ¿Quién sabe? Tal vez si algo le pasa a alguno de nosotros. Cuando me quede dormido. Eh... Bueno, pues sí vamos a hablar de Robin Williams. El rato se murió. A ver. Yo diría que fue autosfixia erótica. Es como dijeron que se corrió con un cinturón en su picaporte. Dije, sí. Autosfixia erótica. Pero, ¿por qué todo el mundo mamá de Robin Williams? Yo la neta, nada más lo tengo en mente por Jumanji. No he visto en otra película. No manches, sí es un buen de películas ese rato. Que yo no tengo idea. Mente Indomable. Más allá de los sueños. Sé de qué trata. ¿Cuál? Más allá de los sueños. Es donde, eh, su esp... Él es doctor. Eh, no sé, él pasa una... Sus dos hijos se mueren. Tiene, es un matrimonio. Ajá. Son cuatro. Sus dos hijos se mueren. Ajá. La mamá está como que en depresión y ya... Tinta como que... Ay, se movió solito. Ay, bueno. ¿Ves? Te dije que no lo pusieras. El... El esposo, pues, es doctor. Y no me acuerdo si... Se sale en una carretera a ayudar a alguien. No sé, hubo un accidente. El vato se muere. Y él está en el paraíso. Se ve un paraíso así todo muy bonito. Donde se ven unos perros. Es el que en la portada tiene como una nariz de payaso. ¿Qué? Es el que en la portada... O la imagen sale como una nariz de payaso. No, ese es este... ¿Cómo se llama? Ah... ¿Cómo se llama? ¿Eh? Patch Adams. Sí, ese. Donde es ginecólogo y se le muere su esposa o algo así. Spoiler. No he visto nada de la película de Robin Hood. Más que Jumanji. Eso... Digo, más allá de los sueños. Mente indomable. Eh... La gracia de los poetas muertos también. Es que ha sido un pinche inculito. Yo por un momento pensé... Ah, pero también hizo Santa la cláusula. Pero ese la hizo ese... ¿Cómo se llama? T-Male. 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 No, entonces no es. Casi es lo mismo. Casi. Te insisto. Se murió de autofixia erótica. Sí. A mí la neta me... Jajajaja. No, no, no siento gacho ni nada. Y estaba haciendo... Creo que ya había terminado de rodar la tercera película de... ¿Cómo se llama? Una noche en el museo que detesta esas películas. Pero la tercera... Yo vi la 1 así me gustó. La 1 así. Me cae mal el personaje principal. ¿Quién es este? Adam Sandler. No. Adam Sandler no es el del... click ese y el de cincuenta como si fuera ah si verdad no lo vas a ver como se llama otro wey no me acuerdo como se llama el que hizo el de esa puta película chingona la nueva la única que me gustó donde sale ese tipo es la de Walter Mitty ya de ahí en fuera esas demás películas como que no me han gustado no con ese fue como que me atrapó su papel la de Walter Mitty ah si si estuvo buena tengo un tío que dice que me paro a la escuela y yo le dije exactamente la misma risa creo que la comunidad de Nintendo nada más la mama porque su hija le puso cel y como que me hasta andan filmando no firmando para para que salga algún personaje creo que en LOL también se aparece una noticia así en WoW ya va a haber un personaje y que va a ser a mi del WoW me da risa porque había un personaje que se llamaba Paris Paris Hilton no este Harris Pilton algo así que te daba bolsos y ya y ya me da risa y lo de los vikings ya salió la película de las Tortugas Ninjas ¿la has visto a ver? no no la he visto mira la única película que me gustó de Michael Berry es la de la isla y párale de contar de ahí en fuera y los Tortugas Ninjas sé que me gustó la caricatura pero nunca fui tan fan así como que la isla es de ese vato sí ah está chida no a mí no me salí esquiado de Transformers y ya ya no quiero saber nada de ese vato la uno la vi me dormí la dos ya no fui a ver la una está lo peor es que la tres es la mejorcita no esta es la cuatro tres es la cuatro es la mejorcita a comparación de las otras tres y eso ya es triste dicen que es la masculera no bueno el otro personaje principal me caía dejó a ver mi hermana y dijo que porquería a tres horas se dicen todos sí no mames ¿fuiste a saberla con tu hermana? mi hermana con mi mamá ¿cuál era el protagonista? el que sale en zombie no zombie yo no zombie lano no 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 es otro actor no sé a mí ese güey sale en Indiana Jones la última sí 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 también fue un horror esa película no la hizo tampoco Harrison Ford no sé por qué hizo eso no debía haber hecho esa película dinero si me imagino no lo culpo pero no güey mejor que se haga hacer video podcast no sé no un video porno de Harrison Ford con Pamela Anderson intenté ver las películas de Star Wars porque tiene ahí tu un montón de cositas un montón de cositas y me aburrí así me aburrí extremo ¿cuál? la episodio 4 que es la 1 ajá y 20 minutos y dije asomadre muérete no sorprenden tanto a las nuevas generaciones como tú pinche llegué tarde a lo de Star Wars mi mamá dice no mames está bien chingón está una es que está chida pero pues es que imagínate esa gente en ese entonces en los 70 sí sí eh ver ver nada así explotando y todo así que güey qué pedo con esto no mames salieron al espacio y grabaron eso se la creyeron con sus super efectos de ese entonces piñateros y fallas de de todo al Boba Fett que ese es Boba Fett ¿no? sí ese me parece el malo de Mega Man ¿cómo se llama este? es el Mega Man X1 sí este ¿cómo se llamaba ese vato? se me fue el nombre ¿por qué se parecen? Vega no no este no me acuerdo el nombre pero es como una parodia de este vato es parodia sí es parodia por así decirlo ¿se parece? sí se parece yo pensaba cuando lo vi en tu World dije ese es el Mega Man y el Inafune es fan de Star Wars y dijo voy a poner un vato que se parezca a Boba Fett ya qué opinas de que Netflix ya tiene las temporadas de Walking Dead no tengo Netflix ¿ya? ¿todas? no sé si todas pero creo que tres ya parece como cuatro más pero quiero una de hecho cuando luego me pongo a ver algo me dice tus sesiones ya en otras dos cuentas y ya no se puede entonces ¿en serio? no se pone de acuerdo para poder ver no es horrible cuando está en Netflix quiere jugar en línea y se pendeja en línea porque todo se va en el puto Netflix sí toda la ancha se consume toda la ancha bueno debería de ver quitar algo sí puede ¿cuánto quieres? sí ah bueno para quitarle ¿no? tres caballos nada más y todo para mí calidad buena media baja sí 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 ¿qué jugó en la semana? ¿qué jugado? Crisis 2 me ha gustado bastante ¿en qué dificultas? normal es un naz yo lo puse en Crisis 3 en dificultad fácil y me ha estado costando un trabajo neta yo estuve media hora en una misión que es como después de dos horas de estar jugando y no pude cuando eran como cuatro dije no de la verga ya no no cerré y me fui a dormir está chido gráficamente está muy chido pero pues es un FPS y no tengo que hacer los FPS y aparte estoy jugando con control y ya vi la diferencia entre jugar con control y jugar con con este teclado que ir con mouse porque el pinche el pinche stick se barre ¿se gustas con teclado? no te dije ahorita y mira la precisión que es obviamente ya sabes lo que se siente yo vi a alguien este hacer una operación de corazón abierto obviamente ya sé hacerla la lógica de now si lo ves sabes hacerlo si puedes contar y en caso pues porque bueno se ve que si es más sencillo jugar con el mouse y teclado si yo lo sentí más sencillo lo que no sé si en el play puedes conectar un teclado y un mouse pero no sé si lo puedes usar para jugar no tengo idea se podrá no sé no creo que nada más se puede para escribir escribir sí pero para jugar no sé para navegar pero para jugar no creo no mames estaría muy chingón la verdad yo sé jugar mejor los de peleas que en teclado cuando tenía el win kawaks jugaba muy bien con el teclado lo que fue tetris attack este paren de pawn no este ay pero es una más izquierda y derecha y ya pero bueno el manual de la cap con el teclado no mames intenta hacer un especial de sánchez en teclado que es una pinche o que termina con círculo arriba yo jugaba bien con el teclado y lo volví a jugar el manual de la cap en maquinita en stick y no pude ay yo tampoco puedo yo quise jugar las blade en arcadia y no no pude el tetris attack con teclado es muchísimo más chingón e intuitivo que con el piche control de super nintendo cualquier puzzle es más chingón en teclado teclado master race ¿cómo jugamos magical drop magical drop lo desbarato de magical drop tu puta madre un día vamos a grabar vas a ver como te arrastro aquí seras hijo este originalmente yo grabo acostado en la cama de Rolando y Rolando si sentado me siento muy raro estar sentado con una persona normal si si y con nuestro set maravilloso creo que encontré en tu vitrina esto es lo que encontré oye Shrek tiene telarañas la blasfemia a las religiones bueno encontramos lo primero que vimos es raro que la coca se separó aquí se pueden ver la mitad está en el fondo y la otra es líquido es raro nada más como curiosidad aquí tenemos el podcast los dos hicimos no me acuerdo aquí lo tengo pero no sé que sea en la universidad hablamos traes ahí el podcast ya lo editaste no lo estoy escuchando para editarlo y quiero todavía editarlo o sea nada más es ponerle una canción se tarda dos días en editarlo güey que pinche hueva la neta o sea lo que va a ser él eso sí es edición tú nada más recortas esto es una canción dos y otra al final pues bueno ya así que es como Rogelio y su edición en Facebook que dice ahí es que antes teníamos un celular alguien es Rogelio chiquito una de mis amigos y quiso agarraba imágenes grandes y las de chiquitos para su celular y le decía no es que la estuve editando y lo único que el celular fue cambiarlo y eso ya tiene como que seis años y siempre lo castremos ah es que este vato es diseñador gráfico edita paint ya hasta que se muera se va a terminar el castro ¿qué tal moralmente es hablar de un cliente? mientras no digas nombres ni ubicaciones bueno tengo una cliente que era este si verdad si si era prueba el producto si 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 el pedo va a ser bien no si no si yo tengo una cliente que vive en un lugar rico de aquí de Veracruz entonces tengo entendido que su su familia adoptó creo que eran tres hijos y adoptó un hijo más entonces este hijo creo que no tenían que gastar el dinero este pasó el tiempo y se hicieron grandes entonces creo que por alguna razón el señor puso el negocio que tenía a nombre del del hijastro entonces el hijastro hizo la culerada de irse a la verga la empresa y que iba a hacer todo el dinero entonces la familia se quedó de ser ricos a pasar ricos pobres a vivir en los tilleros entonces ayer me estaban platicando que la señora una de sus hijas se volvió loquita por ese hecho de que de que se volvió pobre entonces este hijo como que no mames lo que hiciste entonces ayer fui y como que yo la noté normal pero cosas como que veas en su mirada la mirada sabe todo y si como de gente loca si como que hablaba así pero como que así medio raro no sé di que has trabajado con tus clientes ahí en en el cibercafé a ver donde trabajo y ya lo conocí por cierto si ya fuiste y estaba ayer no sé por qué no pero pues no me ha tocado gente loca así que no me gustaría bien gracias por seguirme el juego ronando no si capaz si me ven y me matan por allá así que mejor no los hechido a cara así como tus amigos chacas ¿no? como eso sí amigos chacas mis clientes reatoneros les mando saludos bueno aparte esa clienta fue reina del carnaval de veracruz hace muchísimos años pero muy chico como 30 años creo ah no hace como 30 años entonces ahorita que me acuerdo vas a ir a ayudar con lo de los centroamericanos en él entonces estoy trabajando son cuatro te dan cuatro créditos ¿neta? cuatro créditos lo de una materia por tres días ¿tres días? sí no bueno ahorita que chequeé mi equivalencia de créditos y demás de elección libre que tengo un profe de 50 habría estado estudiando en vez de hacer cientos mamados yo este chequeé y de elección libre me faltan tres créditos pero de electivas yo no sabía que de electivas este tienen que tomar tres pero yo ya tomé cinco y una me la llevé repite por no saber y la volví a tomar y me la llevé extraordinario y me la llevé a Hugo una de las yo no sabía que esa era optativa entonces yo por estar chingue insistiendo en esa materia que pensaba que era de ala de huevo pues no me la cagué yo ahí entonces estoy sabiendo que me dicen que las optativas si te pasas de los créditos optativas las puedes pasar a elección libre entonces yo ya me pasé como por 10 créditos de elección libre entonces no la decía por lo de los tres créditos de elección si 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 pero eso creo que te cuenta como si fuera también no a lo mejor si es como optativa como si parte de tu matrícula de materias las principales tendría que haber eso si si dios que aburrido va a estar eso yo creo que era un video podcast con temas no se de actualidad si pero el que iba a investigar los temas bravo tengo temas aquí a ver a ti de los apellidos que apellidos que apellidos relacionas tu no se con alguna situación apellidos yo tengo un profesor que se apellida ortigosa pero me suena comezón si suena comezón y ya suena como ladilla suena como una infección sexual que bueno que no me das clase de ser maestro si no espero no volverme a tomar además salió a mi maestro dar que ver yo tenía una maestra que se apellaba ferreira entonces yo relaciono a la gente que se llama apellida ferreira o que sean varones es una mujer ferreira no se si como suena como mujer o hombre el apellido ferreira no se si es cierto no suena como actriz de telenovela de televisa ferreira ferreira entonces tengo un bueno alguien en twitter si me saludo si es que alguna vez lo ves me da gracia ver su twitter porque siempre ferreira relaciono con mi maestra que es mujer y con con situaciones femeninas y nada más se va a ser curioso ese de apellido ferreira otro pedido que digo como migoni migoni me suena idiota es un apellido yo imagino que los pocas visitos que vamos a tener yo les digo migoni su puta madre su puta madre va a volver a ver esto chido ahuyentanos a los clientes hago lo que puedo no se que otro pedido raro ejemplo el apellido lechuga tenía en la secundaria alguien se llama lechuga en la secundaria de un compañero se apellida lechuga no te acuerdas no era de tu generación te acuerdas él es también de nuestra generación recuerdo el apellido pero no no recuerdo en particular no bueno pues nada más si se ocurrió el apellido lechuga nunca lo he escuchado en mi vida y cuando lo escuché realmente se apellidaba lechuga limoni ah de una compañero que se apellida benito 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 a hacer un castro me da curiosidad que se pudiese llamar benito si hubiera sido mujer o hombre benito 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 nada más como lol los de los papás lol así bi 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 eh yo tengo un cuate que se apellida Restrepo y siempre me suena como a producto de limpieza eso las nuevas es кzelo marca Restrepo o o este un líquido para limpiar con chambre o algo así tengo o saludos a Restrepo jajaja o apellidos que coinciden con su personalidad o contrarias tengo un cliente Que se pida obeso Efectivamente es obeso Tengo una amistad que Es parapléjica y se pide Aparada Eso es correcto Espero que no vea esto Ojalá no se vea famoso Ojalá y no Ojalá y no lo vea Eso fue correcto Es bonobancas en video No, yo ahorita que estabas mencionado Al parecer hicieron una atada Y bien mal plan A los nuevos este semestre Que los metieron a un Como a un gimnasio Apagaron las luces Y les Llegaron con tijeras y cortaban el cabello O les cortaban la camisa En la división física No sé ¿Qué fue? En la división física Hacen eso Y que luego Este Hubo un pedo como de violación O algo así Y ya enseguida Taponearon la noticia Según Un cuate me dijo No sé si sea verdad En la división física Tengo entendido que por cada generación Cada año Este La siguiente generación La cortaban el cabello Y dicen los pelones En el primer semestre De los nuevos Y cuando pasa Otro semestre Los que van Una generación más adelante Hacer un campamento Con los nuevos Ajá Y se los llevan Y pagan todo Y se hacen el desmadre Y ya O sea Los de tercera generación Apadrinan a los de nueva generación Y así va Y así va la tradición Y cada generación Se tiene un nombre así extraño Como No sé Los que sales Los Una mamada así Entonces Eso lo pueden corroborar Si van a ver Lo que son físicas Del OV Que esa historia Es verdad Porque Se me hace medio extraño Curioso Que los Cada dos años Se van de acampamento Se los llevan ¿A ti te llevaron? Yo no sé Lo que son físicas Contadoría For the win Contadoría Me encuentro Cuanta mamada Que luego se pasa por allá Pero pues Yo no soy Lo que son físicas ¿Mamada letral? Sí Ah Bueno Vamos a pasar a la sección De comer cosas Esa bonita sección Aquí va a haber una cortinilla ¿Verdad que sí, productor? ¿No? Sí Aquí ¿Cómo se va a ver la sección? Las porquerías que comemos En la biblioteca Hay un libro Que es de Rius Que se llama Comida transgénica La porquería que comemos O algo así No me acuerdo Y bueno Pues así se va a llamar Ese Esta sección En honor a ese libro La porquería que comemos Así que Ve abriendo el tuyo Antes de nada Son unas galletas Marca Quaker ¿Podemos decir marcas? Ok Esta es de Sabor Yogur Fresa La marca del abuelito Y ese No, no creo que sea abuelito Pero Es una religión Ah sí No sé No sé No sé Bueno Este es de Yogur de fresa Y de durazno Yogur de durazno Así que Este Yo voy a probar Que culera Se perdió en la mitad Bueno a ver Yo voy a probar Es que las metiste en el fondo Esa es la de durazno ¿Verdad? Ajá Voy a probar las de fresa Guácala Sabe a vivir yogurt ¿Sí? Sí Bueno Si te sabe yogurt Entonces hicieron un buen trabajo Sabe yogurt De lo que es de durazno A ver esta Ah sí Ajá Yo voy a probar solo la pastita Y Está bien Bien Eso más es en sabor Antes era muy fan de estas galletas Las de Las otras Las que Son como chokis Que tienen Frutos rojos Según Cuecker es un muy chingón sano Vamos a ver cuánto contiene calorías Por porción Que son dos por paquete Yo voy a quitar ese sombrero ¿Verdad? 121 calorías Son 16 gramos de azúcar 16 gramos 16 sobres de azúcar Imagínate 16 sobres de esplenda Son en esas madres ¿Neta? Sí Ahí bueno Bueno pero Las de durazno son las más ricas Y ya Eso fue todo en la sección De las porquerías Que comemos Vale cuánto 9 barros 8 barros 9 barros Vamos en el Oxxo Ah sí es cierto Antes que fuimos a grabar Antes de grabar Se nos olvidó El productor El tripode La base de la cámara Ajá Entonces fuimos a su casa Pero enfrente O no no Chinga de ubicaciones Ay como si Es una casa Enfrente de un empeño No mames El seguidista Van a dar wey Bueno fuimos a un empeño Fuimos a buscar videojuegos Entonces Le vimos al El chavo que atendía Que nos mostrará Los videojuegos Que tenía para play 3 Y estaba el de Jerico Que le traigo un chingo de ganas A ese viejo Que está viejísimo Ese pinche juego Pero lo sacó rayado Bueno lo vi rayado Dice no Espérame 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 chavo Deja que lo limpie Yo pensé que iba a ir Por un paño Y algo para limpiar Se lo limpió con la playera Y me lo dio Y yo Ah no mames Que chingón Es su camisa De microfibura Últimamente como que Todos los pinche juegos de terror Para su promoción Salen como que Grabando a la gente Que juega Y como que Ah no mames Y se hizo con Dead Space 3 Con el Evil Within Con Creo que es El que dices ahorita Amnesia Amnesia Y digo Ya está jota De ese marketing Ya no se dice Me la se asusta No Había un juego Que De Wii Que me gustó Porque era Como una escuela Creo Una escuela Una hospital ¿High School Musical? No Pero El Wii Mode Era una lámpara Entonces tu ibas caminando ¿Esa era aquí el Shadow of Emeralds no? No se cual era Pero Te seguía una chamaca Así como que Caminando así Rara Tipo la niña del aro Y Iba caminando Y tu ibas con la lámpara Y No se cual sea Pero se veía bueno Me dieron ganas de jugarlo De hecho Si ¿Me jugaste? No No tengo Wii Porque tienes una PC Y puedes dejar el emulador Bueno Mi juego de terror Que me dio mucho miedo En su momento Fue Resident Evil 4 Que fue mi primer juego De terror que jugué Yo si me mide El miedo Hasta antes de llegar A la villa Cuando llegué a la villa Me dio tensión Por todo el suelo Que se hace Y me paniqué Con saber El pinche De la sierra Ajá Y de ahí en fuera Igual así Me puse muy tenso Con el fuego Y ese fue el juego Que más me dio miedo Y de ahí en fuera Dead Space 3 No Dead Space 1 Que se me sale Con pinche susto De vez en cuando Y Ya Es cierto No sé cómo funciona El emulador Ahí la El Muramase No necesita Eso de que ande Con el No El emulador Lo que es el movimiento Lo puedes usar Con un botón Nada más ¿Ah sí? Sí Lo que no sé Es este Para apuntar Si necesitas Este Con el mouse Es como que Me di incómodo ¿No? Es que también Tiene como que Aceleración El mouse En el emulador Y creo que puedes También con No sé cómo Madres le hacen Conectar El Wii Remote Con un adaptador Bluetooth Y conectas La barra sensora Con USB Y ya puedes jugar ahí Es que la neta Hace poco jugué El Smash Bros Este Y mi Mario Galaxy 1080p En un emulador Para PC No mames la puta diferencia Que es jugar en el Wii Una pantalla Que se ve Coolerísimo A jugarlo en 1080p En un buen emulador Que piratería o no Lo que sea Pero se ve muy bien Entonces este No sé por qué No hicieron eso Los de Nintendo Mira yo esperaría Que para Wii U Sacaran Mario Galaxy 1 Y 2 en HD No mames Ala que chingo Sí Ya lo han de tener previsto Seguro Conociéndolo Espero que sí Me gustó Fíjate que Sentí feo que el Pikmin 3 Se jugara mejor Con el Wii Remote Que con el pinche Con el aparato Con el Gamepad Para apuntar O sea Picar con el lápiz Y con el Wii Remote Es apuntar Como siempre se ha sido Con el Wii Remote Y es más intuitivo Y más chido Sí Por mucho Ese igual Eso me excepcionó Y luego de que quieres Mira la pantalla Y la pantalla No mira el Gamepad No No mentira Era corto No ya mira Hombre ¿Te gustó Pikmin? ¿Cómo lo viste? Me gustó bastante Gráficamente se ve Peterísimo Porque es lo mismo Que un Pikmin Lo van así En HD No tiene como que Algo más así Y aparte que es De los primeritos Que acababa recién salir Siempre los primeros juegos De las nuevas Consolas Son como que La experimentación A ver Cómo salía Es como Juegas Mario 64 Y al final No sé Conquer La pinche diferencia De gráficas Que había Pero Mario 64 Super chingón Conquer nunca lo jugué Ah si Obviamente si está Chingón el juego Pero digo Yo estoy diciendo En las gráficas Que eran texturas Más sencillas Y ya en Conquer Ya se ve un poquito Como que Mejor Sigue siendo La Bastofia 64 Pero Se ve mejor Yo digo que No se han enfocado Mucho en el Wii U A meterle texturas A las cosas Como que Todo está muy plano ¿Tú juegas A Mario Kart? Si ¿Cómo se ve? Se ve muy chingón Soy un asco Juegando Mario Kart Pero si se ve muy chingón Si le metieron Como que Texturas a las llantas A las chingón Al charquito La gente se ve muy Muy pulido El pinche Mario Kart Pero igual Ejemplo Hace dos años Que salió el Wii U No sé cómo Vergas pensó Nintendo Que querían vender La conciera Con el New Super Mario Bros. U O sea Esa mamada De juego ¿Con cuál? New Super Mario Bros. U Y con Party Wii Party Land Nintendo Land O sea Dos años Porque Este año Fue que Los juegos chidos Y dos años Estuvo con que Pura mamada De Wii Sports Resorts Mario Party No Nintendo Land No sé Nintendo Piensa Hace Trabaja de maneras misteriosas Y este Pero le funciona Porque El Wii fue de las consolas Más vendidas Si Bueno Ahorita Bueno Ahorita Sí pero Nada más deja que salga El Smash Y ya No Mario Kart No Todavía no No es tan esperado Como en el Smash La verdad Ahorita Entonces La conciera Especial De 3DS Yo esperaba Comprar la conciera De 3DS Porque Quiero un XL Pero salió Con su puta edición Hace Colerísima O sea No tiene un D O sea Es la imagen De la portada De 3DS Lo plasmó En el 3DS XL Y ese es su Pinche edición Especial Ya Ya está Ya es Una mamá De edición No sé De qué más Quieras hablar En la edición Puedes poner un pinche cuadrado Y que aparezca Y ya O sea Bien Puedes imprimirlo Aquí en la esquina Y lo pones En tu 3DS Y ya No se ve tan mal Pues se ve horrible No manches No Está bonito ¿De dónde? Si está bien No mames Está puteadito Se ve bien Taculero ¿Te gusta la música En español? Si güey Soy fan de Café Tacuba Son las que más Mamas ¿Eh? Son las que más mamas En español En español Sí ¿Qué otra más En español? Ala Si son muy poquitas O sea Hay grupos Que puedo reconocer Pero no me gustan Como Dos o tres No tanto como Con Café Tacuba Que si me gustan Todas Un 90% Por así decirlo Yo ¿No te gustan Natalia Lafourcade? Ajá Dos o tres Te digo Dos o tres Rolitas Como hay un grupo viejo Que se llama Axis Que tiene una rola Que se llama Metamorfosis Me gusta bastante esa rola ¿Es que con Natalia Lafourcade? Los fabulosos Cadillacs Empecé a escuchar Sacó un nuevo álbum Que hace Un año pasado Creo que se llama Este Que hacía honor a Agustinara ¿No era uno Que tenía como Un arbolito En la portada? No En su nuevo disco Sabe su cara de perfil Ah Si Se llama Mujer Divina Y son rolas De Agustinara Adaptadas a A ella Y precisamente Hace poquito Escuché la Canción de Aventurera De Agustinara A Natalia Lafourcade Está chida Pero yo no sé Que día Que video Lo grabaron Aquí en Veracruz En el video Supongo que El gobierno Le pidió Que pusieran El logo De Veracruz O alguna Mamada Referencia Al gobierno De Veracruz Entonces En una de las tomas Salen posecitos Esquites Y de raspados Y en primer plano Sale uno De Boca del Río Así de Vamos adelante El de Rob Salen el pinche Comerciadote De que les dio Permiso Al gobierno De Veracruz Y está chida La verdad Lo va a poner No sé Ah no porque es el video No sé si se lo pongo aquí Bueno no sé No creo que nos dejen Poner el video De Natalia No no joder Censura En YouTube Se ponen de mamones ¿No? Que se pones rola Canciones Entonces Creo que en esa ocasión Bueno si pueden escuchen Tengo un espejo Aquí enfrente No lo ven Pero No mames Que greñido esto Bueno Natalia La Forca Estoy en Chaparra Por no creerse en persona El video se grabó aquí en Veracruz Yo tenía ganas Si hubiera sabido que vine a grabar el video Me hubiese gustado Oír a ella Estaban diciendo que meme El de Café de Cuevas La andaba cogiendo Si 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 No más que suerte Bienvenidos a Ventaneando Que te coja Bienvenidos a Ventaneando Natalia No he sido con Natalia No sé La verdad Ahí me checaban Belanova Con su primer No nada más La que me gustó fue Este La de Tus Ojos Y Ya Vamos a que la de Rosa Pascal No 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 Ah Natalia La Forcade Si yo tampoco la tengo Juanita Venegas Eh Ah Otro grupo mexicano Que me gusta una banda Se llama Telefonca ¿Te has escuchado de ellos? No Es un grupo electrónico De jazz Telefonca Creo que lo has escuchado Pero no Están chidas su música Este Otra que es el grupo norteño Con Este El Commander No 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 ¿Cómo se llama ese grupo? Ah Es un grupo Que hace música norteña Con Electrónica Se me fue el puto nombre Ahorita En lo que te acuerdas Del nombre Estaba viendo que Van a salir Los premios MTV Por un pinche grupo Que no conozco No es que Invitado especial es tal Y esto Es una conectación especial De tal Y yo Ah No conozco a ninguno Y te digo que el Germán Va a ser Presentador ahí Y el Y otra Otra También youtuber Que se llama Yossi O Yossi No me acuerdo Como se llama Una tipa Yosstop Andale Ya va a ser youtuber Ahorita que me acuerdo Ya somos youtubers ¿No? Ah si Supone ¿No? En teoría Supone si tiene una visita Al menos Ah Ah la bestia La mía ¿De ustedes Es cierto de que Somos famosos amigos? Pues si ¿No? Con un equipo De 10 mil varos Yo creo que Son Vamos Oye ¿Viste estos vantos? No Es que tiene un equipo Como de 10 mil varos Hay que ir a verlos Ah no Este ¿Qué? Nortec Se llama Nortec Ya eso Lo que no te acordás Ellos hicieron una presentación En la inauguración De los Juegos De Guadalajara Hace como 3 años 4 años Que hubo un Panamericanos Aquí o Centroamericanos Ellos hicieron como que El evento O el comienzo O el cierre principal De 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 La inauguración De De Ese evento deportivo En Guadalajara Hace como 4 años O 3 años Están chidos Susi 4 El Beto Mama Susi 4 Saludos al Beto Arroba Kenet No sé Quién es Ninguno de los dos Ni el Beto Ni Susi 4 Pero saludos A los dos Ahorita En donde vivimos Veracruz Van a inaugurar Los Centroamericanos Dentro de 92 días Dentro de 92 días Hay una En el boulevard Tenemos como Que es como No sé Construyó una madre Como un Un rectángulo rojo Que dice Faltan tantos días Con tantas horas Con tantos minutos Para los centroamericanos Todos de me Yo me acuerdo Que comenzó como en el 700 730 Tantos días que faltaban Era totalmente inútil Hasta ahorita Que lo volvió No sé si le cambiaron La pantalla Y ya Ya le pusieron Un reloj Ya te dice la hora Siempre tenía reloj No Tenía un reloj De cuenta regresiva Ah si No que Yo llegué Y vi que eran como Las 9 Y dije Que pedo No No eran las 9 Eran 11 y feria Salta 91 días Y está hecho Un asco Veracruz En el centro Si yo supongo Que se iban a acabar De remodelar La parte del centro Tienen que Les salió Que estemos En el río Les falta Un putero El que estén Junto a Benito Juárez Pues ya lo acabaron Pero aún así Están todos De todos Un minidomo Es como Benito Juárez Para el chiquito El domo que está junto De él ¿No has visto? No Es un minidomo Y aquí hay unos Pinchos baches Culerísimos No sé cómo van a recibir Todas las villas Las villas olímpicas Que tienen ahí En la reforma Las destruyeron Para hacer una nueva Y no se les va a dar tiempo Pues tiene 91 días Con varias horas En el político Deciden que van a utilizar Pues obviamente Los hoteles Pero que no haya Abastecimiento Para todos Los que van a venir O sea Va a venir mucha gente Entonces Es un putero ¿Sí? ¿Sí? Ay bueno Son unos Juegos Olímpicos Pero de la zona Latinoamérica Pero región 4 Pero región 4 Exacto ¿Sí? ¿No sabías? No Yo pensé que iban a ser Poquitos O sea No sé Imaginé que iba a ser algo De dos o tres países A lo mucho Pero Sí son bastantes Pues sí Para la universidad Para las de Veracruz Se armó chido Todo lo que son Los equipos de Hoteles Y Las playas Y demás Todos ocupados Y eso queda nada más De pura universidad Ahora que es todo Centroamérica Ah pues sí Va a venir Chinga gente A ver si no asaltan A ninguno De De los que vayan a venir Y se queden con Un mal sabor de boca De Veracruz Ojalá y sí Para que siempre nos recuerden Ya sea por odio Para que siempre Ay Dios Sí Yo estoy diciéndoles que no Y ojalá y sea sana Competencia Y dicen No ojalá y maten a uno Si no matan a uno ¿En verdad compitieron? Dime No Hubo Hubo una cena tentada ¿No? Creo que Olimpiadas Del 70 y algo Donde mataron A unos De un equipo israelí O algo así Son israelitas Ojalá y no se armen Bueno Si se quieren aparecer En Bolobancas Nada más síganos Ah sí Si quieren una segunda parte Nada más sigan Porque no Manita arriba Denle like Compartir en el link De abajo Aquí O sea el bebé Ahí Denle like Denle like O compartir O no sé qué madre sea Y denle suscribir Ahí no sé qué se decir Y no saben Estar el podcast Normal en audio Que se pueden entrar A www.evox.com Y en el buscador Ponen un Bolobancast Y pueden escuchar Los episodios O la anterior Que era el Tea Time Con O'Clover Que son los podcast anteriores Que entre los dos Son como 30 Episodios 31 episodios De puras estupideces Tuyas No mías Ah Todas mías Y ya Y ya Es cierto No sé ¿Algo más? No se me ocurre Nada más Ah También está en iTunes El podcast El de audio Pone ir a su iTunes Favorito Poner en podcast Bolobancas Y va a aparecer ahí ¿Qué se me figura Esta mamada? ¿Qué? Ah ¿Te acuerdas de la película Del día de una princesa? Que una de sus amigas Tenía un canal de televisión No Tenía una sección En un canal de televisión Así como si fuera El Televisa Ajá Que está todo pintero Así se me figura esto Pues esto es Ah bueno Sí Estamos haciendo una parodia De eso ¿No? Ah Una parodia De Samu Ay Dios Les prometemos que El próximo Va a estar mejor Mira mientras no lo vean Conocidos Ni de la universidad Ni nada Todo está bien Yo lo voy a poner En Facebook Sí Ah maldito Así que Vas a mamar Lo va a ver Todo el mundo Saludos a todos Mis contactos Del Facebook Hola No sabes donde vivo Oh sí Enfrente de un empeño Enfrente de un empeño Nada más No sabes donde vives Enfrente de un empeño Sí Yo se va a salir Vamos a ver Aquí por No Es verdad No Vamos a saltar trapitos Si no Vas a salir perdiendo Te imaginas que si esa madre Se haga viral Dudo mucho Y se haga famoso También lo dudo Dudo mucho Y nos asalten en la calle Tienen barro Porque son videos Sí No sé Se nos agarran No Nada más nos golpean Por Por mamones Y ya Sí Yo siempre lo he preguntado Como el vato es el de Hola soy Germán Ese tipo si Lo han de odiar O algo así Ya donde vive Dijo Freddy Que Tienen En Steam En Steam En su cuenta Y que nadie Lo sigue Que de sus Que de sus 10 millones De viewers Que tiene El de la soy Germán Nadie se conecta A jugar con él No tiene seguidores En Steam Qué rabo Dicen que son Boots No sé La verdad No Como que YouTube Debería ver Qué pedo ahí No O no sé Si sea verdad O no Güey Que te paguen Por una mamada De que te están No sé ¿Cómo puedes comprobar Que buenas producciones De YouTube Que hay De YouTubers Que hay aquí Ajá Que si tiene muy buenas producciones Llegan a máximo un millón Millón y medio a veces Ajá Y cómo es Que esa mamada El de Germán Ajá Pues ese si le mete ganas Poquitas Pero le mete Si se ve que tiene producción Y tiene lámparas Aquí Tiene Ajá Sí Sí Y su Su producción O sea si ve sus videos En HD Si se ve que Le mete O sea Eh Le mete edición Bien Bueno Pero menos Como contenido De Mira Su contenido Sea bueno Sea malo No importa El contenido Está bien hecho Eso es lo que quiero decir La producción está bien hecha Sí ajá El contenido Bueno Ya Bueno vamos a despedir el podcast Bueno vamos a despedir el podcast Este le mando saludos a Marisela La rata flaca Sergio A todos los que conozco Y Y pues si llegaron al final del video Pues chido Yo le mando saludos a A Caudillísimo Y ya Saludos a todos Ya Y le pueden dar a suscribir aquí A like ¿Dónde es el like? Denle Pues like Es la manita Ajá ¿Por acá? Sí por ahí A ver no sale guante Denle like Suscribir Aquí El botón de suscribir No que tape a Emma Un botón verde Que lo tape Ahí denle suscribir Bueno Denle favoritos Aquí ¿Se puede hacer eso o no verdad? No sé No tengo idea No sé Bueno No sé Él lo va a hacer Ahora lo que deben hacer Ya Pero bueno Gracias Bye Bye Hay un libro Hay un libro Por favor edita Me voy a poner a la conciencia Hay un libro No te vamos a dar refresco ¿Ya? Ya Ya Hay un libro que siempre he querido buscar en la biblioteca que se supone que está ¿Cuál? ¿Cuál? Ya Esto va a salir de los rojos ¿De qué? Ajá Qué lindo Ya Ya te pediste el teño o todo Te voy a decir que es rojo No Oye Ya 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 Ya